Hola, suscriptora, ¿cómo te va? Mucho gusto, el video que tú me pediste, que creo que ese es este. Estás en una vía que tiene un tráfico, digamos, relativamente alto. Por acá sube mucho carro y baja. Estamos en, digamos, un día semifestivo. La salida de este conjunto que supongo que es donde vives. Ahí tenemos el cable. Entonces, básicamente es control de la arrancada. Debes tener prioridad cuando salgas, mirar hacia la izquierda, primero que todo. Con los carros que van hacia la izquierda, que están bajando del lado derecho de la vía. Entonces, cuando tú sales de esta pendiente, debes mirar hacia la izquierda, que son los carros que van a estar más cerca de ti. Por ejemplo, en este caso sería la buseta. ¿Sí? Si tú sales hacia la izquierda o hacia la derecha, supongo que sales hacia la izquierda, que es donde va hacia el centro. Entonces, después de la izquierda, pues obviamente miras hacia la derecha. ¿Sí? Y sales con un buen impulso. Pero como te toca hacer la parada, entonces te toca hacerlo con un poquito de fuerza. ¿Sí? Es un cruce, la verdad, un poco maluco, porque toca parar y no solamente es que te den la vía el que está bajando, sino también el que está subiendo. Bueno, una recomendación que te daría es que cuando esté muy demorada la salida, que esté muy demorada que te den la vía, pues empieza a sacar el carro de a poco. sacarlo de a poquito hasta que el carro que esté bajando, pues le toque darte la vía y después el de la derecha te dé la vía. Esa es una forma, digamos, de tomarte la vía después de un buen rato esperando. ¿Sí? Sí, estás en una pendiente muy complicada, como te decía, y está malo con la salida. Bueno, te hablo Jorge, de Aprende a Conducir Bien. Espero te haya servido esta información. ¡Chao! Por favor, suscríbete al canal, dale click, dale me gusta, dale like, comparte esta información y sobre todo coméntala, por favor. Espero tus sugerencias, tus recomendaciones. Recuerdan que yo hago lo que me soliciten en los videos, pero me demoro un poco porque tengo muchas solicitudes, más otros temas que a mí se me cubren que parecen de gran importancia. Gracias. Gracias.